y le agárrate de mí porque ya estamos aquí comenzando y estamos aquí sobre la calle muy buenas tardes para todos saludos amigos a cada uno de ustedes ya volvimos aquí al recinto ferial para transmitir a ustedes los preparativos para la expoferia Oahuapan 2022 como ustedes pueden notar ya el mural el mural que no puede faltar ya está casi listo los últimos detalles a ver Noelia fíjate si no viene un carro no viene carro podemos pasar muy bien miren amigos pues así este el mural expoferia Oahuapan de León Oaxaca este este mural que que siempre da la bienvenida este es el cartel ganador este es el cartel ganador que les pasamos el otro día Yayito cómo estás amigo un saludote amigo Yayito buenas tardes Alex buenas tardes Conchita buenas tardes este es el mural que da la bienvenida a todas las personas que que vienen a el recinto ferial a la expoferia Oahuapan 2022 aquí vemos a uno de los meros meros del mural cómo estás ya quedó el mural cuéntanos cuéntanos qué tiempo te aventaron qué tiempo se aventaron haciéndolo pues alrededor de unos dos tres días dos tres días que fue todo todo el trabajo de la granada los arcos acá yo creo que una semana ajá ajá perfecto algo que quieras indicarnos algo que quieras comentar acerca del mural pues ahora sí que ese pues es el el dibujo que ganó no si es el que ganó y pues tratamos de hacer el modelo tal como la persona que lo diseñó lo decoró y pues así tratamos de hacerlo igual pero en grande les quedó igualito felicidades felicidades porque está igualito la verdad esa era la idea porque ahora sí que la creo que es una mujer la que lo hizo ajá la que lo diseñó entonces le dio como un toque muy vamos a llamarle no sé como muy tiene algo muy artístico ajá a simple vista se puede ver un poco como 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 muy infantil ajá pero pero tiene algo tiene algo muy 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 artístico excelente se ve muy natural la pintura a lo mejor no hay tanta perfección en los rostros pero eso es lo que le da ese toque como ajá original pues si no exacto como algo que dicen por ahí que nada más si alguien lo hace una vez no lo va a volver a a volver a que nada va a quedar igual es único perfecto mira este y dentro de la excelente calidad que tienen ustedes para pintar si alguien necesita algo donde los contactan porque sabes que son unos rótulos increíbles los que ustedes hacen yo 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 los conozco y sé de la calidad de lo que hacen gracias y no pues la mayoría de gente ya ya los conoce ahí en Carranza 32 ahí donde está el puente peatonal ahí ya tenemos ya unas buenas décadas ahí chambeando desde que estaba nuestro amigo donde fue para servir ajá ahí ha estado el taller excelente en el 89 y ahorita seguimos con el taller nosotros desde desde hace como 20 años y ahí sigue la ubicación en Carranza 32 Carranza 32 rótulos vota excelente pues felicidades vamos a dar una vuelta por aquí y ahorita seguimos pues si amigos miren ellos son los encargados de rotular esta pared es lo que da la bienvenida a las personas cuando vienen a la feria en este caso este año Guajuapan 2022 miren es la imagen ganadora es la imagen ganadora que tuvo participación y ganó los otros días en el concurso de plasmar la imagen para Guajuapan 2022 bueno nosotros vamos a caminar de este lado ya casi están terminando al caso unas pinceladas más y terminan vamos a caminar de este lado miren ya ya avanzaron bastante ya se avanzó bastante ya está el teatro del pueblo ya casi está Mandala Antrobar es el que está aquí luego luego cuando usted entra churrerías taquerías tlayudas ya está el avance amigos ustedes saben que me gusta saludarlos voy caminando de repente si no veo su saludo su comentario vuélvalo a poner por favor porque necesitamos me gusta me gusta saludar a cada uno de ustedes ven ya los escenarios se están poniendo miren ya la carpa la luna aquí principal del teatro del pueblo ya está ahí están los muchachos pintando el piso los últimos retoques Ita como está saludos buenas tardes saludos saludos buenas tardes allá está otro logo el logo principal tradición que renace los los logos del municipio los chavos pintando el suelo allá está el allá está la la carpa coco de dos pisos de la victoria el patrón se hace presente el patrón también está aquí y todos todos como ustedes ya saben todas estas no o sea es imposible de que no las no las mencione yo pero bueno ya el escenario el escenario del otro lado ya está listo ya están bajando las sillas ya está me imagino que van a probar el audio de lo que será el teatro después del principal por decirlo así saludos a cada uno de ustedes ya esto está avanzando la feria comienza mañana mañana comienza la calenda inaugural la calenda va a ser el día sábado el día sábado allá partiendo del hemiciclo a Juárez aquí vemos algunas autoridades aquí vemos algunas personas del municipio ya checando todo que todo esté bien y me imagino que la ah miren también la radio ya está por aquí todos todos todo en orden todo muy bien el escenario miren padrísimo el escenario tremendo se ve que va a sonar muy bien tremendo audio grandísimo saludamos a cada uno de ustedes a todos recuerden que saben que siempre nos gusta saludar a todos nos gusta saludar a todos pero venimos viendo donde pisamos donde caminamos así es que si no lo saludamos o no leemos su mensaje vuelvo a lo poner vuelvo a lo poner porque si los vamos a estar los vamos a estar saludando ok miren el escenario este es parte del escenario que están terminando de poner tiene unas un audio aéreo un audio aéreo que se va a escuchar fenomenal allá vemos a los ingenieros tomándose un break están tomándose unos unos bolis los chicos que están eh que están poniendo el audio vamos a caminar vamos a pasar de este lado la radio ya está poniendo su 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 stand como siempre vamos a pasar de este lado vamos de este lado mejor vamos por aquí ya los brincolines miren los brincolines de esta parte ya también ya casi están mucha mucha gente trabajando muchas personas trabajando me gusta saludar a cada uno de ustedes lo que pasa que de repente ando viendo donde camino como ando con Oelia también tengo que ver donde anda donde anda caminando pero no es que no los quiera leer ya saben que me gusta saludar a cada uno de ustedes leer sus mensajes sus comentarios y de todo ok pero si aquí estamos saludo saludo a todos a todos ya este puesto miren ya 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 está cocinando ya están las papitas ya están los churritos buenas tardes buenas tardes buenas tardes ya preparándose listo muy bien muy bien aquí vamos a ver a ver que se oiga más duro invítelos invítelos que vengan que vengan a la escogería de Ojo para que nos visiten hay muchas cosas aquí hay que degustar churros nosotros vamos a seguir vamos bien de este lado ya están las canicas las famosas canicas doña Amore está por ahí buenas tardes saluditos hola hola ahorita nos vemos ahorita nos vemos vamos a grabar de este lado allá están los futbolitos los futbolitos ya están por ahí están acabando de ponerlos y vamos a seguir caminando vamos de este lado ok vénganse de este lado que vamos a a caminar ya la electricidad ya está lista miren hacia acá ya están las fixerías ya los puestos de las de la comida también ya ya se están alistando muchos ya están listos otros apenas están llegando otros no han llegado todavía pero bueno vamos a seguir caminando los carritos chocones ya están listos ya se oyen los motores de este lado ya se oyen los motores de algunos juegos mecánicos me imagino que los están probando me imagino que están probando vamos a caminar sobre la sobre la de izquierda y luego sobre la derecha ok son los preparativos para mañana porque mañana comienza la expoferia guajuapan 2022 después de dos años juegos mecánicos al máximo miren allá vemos los chavos vamos a ver cómo están armando este juego ok que les parece saludos cordiales para todos si no los saludo amigos disculpen es que vengo vengo viendo donde ando caminando ok no es por otra cosa ustedes saben que me gusta me gusta me gusta me gusta saludar a cada uno de ustedes recuerden que tenemos un concurso estamos regalando dos mil pesos vaya a la página noe estudio neón en facebook y ahí está el video que les indica cómo ganar dos mil pesos cómo ganar dos mil pesos ok vamos a ver cómo están poniendo este este juego mecánico pita gracias aquí anda conmigo aquí anda conmigo noelia ahora vamos a ver este de aquí de volada trabajando a marchas forzadas para terminar para que mañana quede listo esto estos son como carritos chocones si son carritos chocones los famosos carritos chocones buenas buenas cómo está ok ahora vamos de este lado buenas buenas ahora vamos de este lado vamos a ver recuerden estamos regalando dos mil pesos amigos no estudio neón junto con vinnie herrera estamos regalando dos mil pesos entre a la página de noe estudio neón en facebook no en este perfil no estudio neón en facebook y vea el video vea el video donde estamos regalando dos mil pesos para alguien para que venga a divertirse a la feria agárrate de mi noelia agárrate de mi eso agárrate de mi pantalón bueno saludo a todos panchito giovanni ita otra ita abel cisneros mari magdalí ester sandra adi que paso hija emis tío pancho si tío pancho brendis itza jessie lumi cruz brenda rosa agüeda manuel carlos irving octavio andrea omar conchita america germán andy andy maritza emi hugo araceli angélica carmen verónica erica julio josefina amanda ruben ruben a todos a todos a cada uno de ustedes los saludamos amigos vamos a vamos a seguir caminando ok que les parece vamos a seguir caminando vamos a seguir caminando de este lado miren aquí hay otro juego mecánico siempre dicen que siempre vienen juegos mecánicos nuevos que siempre vienen juegos mecánicos nuevos no sé cuáles serán los nuevos en este año vamos a estar pendientes muy 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 padre aquí vemos otros mini carritos chocones carritos chocones más chiquitos para niños más chiquitos saludos ¿cómo están? buenas tardes ya casi ya casi así es un saludo un saludo un saludo para que te vengas a divertir gracias gracias amigo Fede saludos buenas tardes miren estos carritos chocones más chiquitos para los niños más chiquitos miren recuerden estamos regalando dos mil pesos estamos regalando dos mil pesos entre a no estudio neón en facebook busque el video busque el video para que vea usted cómo se puede ganar dos mil pesos recuerden si no los saludo conforme van entrando a la transmisión disculpen es que ando viendo dónde camino y como traigo también a Noelia quiero ver dónde anda caminando tengo que estar pendiente porque como están como están este trabajando no quisiera ser un prudente y no quiera no quisiera atropellar un poco o que nos atropellen Flor saludos Flor buenas tardes saludos saludos a cada uno de ustedes andamos aquí en el área en el área de los juegos mecánicos saben son videos familiares agradezco agradezco mucho siempre el respeto a los videos que tenemos más al rato tenemos una misa de cuerpo presente de la señora Marilú vamos a aprovechar para mandar nuestras condolencias a la familia Guerrero la señora Marilú que en paz descanse que nos encuentran que no pueden estar con ella nosotros vamos a hacer la transmisión para ellos bueno continuamos 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 en lo que seguimos caminando les sigo saludando si no les contesto luego en cuanto me saluden o algo mil disculpas no es otra cosa más que ando viendo donde caminamos mira Noelia los caballitos si te vas a subir también tu allá vemos el musical el famoso musical el Himalaya vamos a ver es un video bien padre con el drone ya ustedes van a ver les voy voy a estar grabando aquí están atracciones mora de este lado les vamos a hacer unos videos muy padres ya ustedes van a ver ya ustedes van a ver y vamos a seguirles grabando y vamos a estarles grabando vamos a estarles grabando diario haciendo transmisiones en vivo los vamos a tener al tanto aquí vemos que están anivelando el trailer no una nivelada para que quede bien miren se está nivelando este juego sartori agárrate de mí Noelia agárrate de mí si lo están anivelando hija para que quede parejito para que no se mueva para que cuando el juego mecánico se mueva el trailer no se balancee y sea peligroso si lo están anivelando hija para que quede bien solicito trabajadores 2100 semanal feria con la señora concepción ve aquí alguien también está andando trabajo Carla saludos Carla ¿cómo estás? ya andamos por aquí están nivelando miren siguen anivelando este juego mecánico para que quede bien 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 aniveladito no podía faltar aquí la familia Mora ¿cómo estás Dulce? Ángel saludos vamos a vamos a saludarlos un poquito a ver Dulce salúdanos ¿cómo estás? muy bien muy bien gracias saludos toda la vida en la feria en los juegos mecánicos toda la vida ¿quién no se va a acordar de ustedes? estaba yo apenas en un video platicando que oigo esa canción de Michael Jackson de Thriller y parece que estoy en la feria en Jardines en Jardines del Sur ¿cómo me acuerdo? oigo varias canciones y luego 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 se me vienen ustedes a la mente que increíble ¿no? que increíble que padre que bonito sí porque también de recuerdos vivimos ¿o no Ángel? entonces pues aquí andamos grabando aquí andamos grabando porque ya tú sabes que las personas las personas quieren ver quieren quisieran estar aquí quisieran saber qué ya se puso qué no se puso qué bueno qué bueno pues vamos a seguir caminando por aquí un saludo un saludo yo gusto saludarlos dulce vamos de este lado ahí estamos vamos de este lado vamos de este lado ahorita nos vemos saluda a Noelia dile ahorita nos vemos ya se quiere subir ya bueno vamos a caminar amigos vamos a seguir de este lado para ustedes aquí están los caballitos estos caballitos ¿cuántos años tendrán? tendrán muchos muchos años ¿cuántos pueblos no han pasado? ¿cuántos pueblos no han recorrido? imagínense ustedes Fernando aquí saludos buenas tardes ¿cómo estamos? ¿ya? estamos anivelando que quede bien eso muy bien muy bien ahorita nos vemos vamos a seguir por este lado muchos de los jueguitos de aquí son atracciones Mora aquí estaba nuestro amigo Ángel pero está descansando Ángel está descansando no se ha sentido bien entonces vamos a respetar un poquito ¿no? vamos a respetar un poquito a nuestro amigo Ángel que está descansando nuestro amigo Ángel Mora está descansando ahí checando que todo esté bien bueno vamos a seguir Diego ¿cómo estás? sí Diego parece que sí el 23 vamos a seguir de este lado vénganse dejen acomodar la pila ¿qué hija? ¿dónde está? ¿dónde lo vistes? vamos a acomodar la batería ¿ok? sí ahí está en casa vamos a poner la batería al teléfono porque ya se nos va a descargar a ver amigos si alguien por favor me dice cómo se está viendo cómo se ve por favor irnos cómo está viendo el video porque entró una llamada y luego a veces a ver ahí está muy bien saludos tocayo buenas tardes vamos a seguir de este lado algunos de luego algunos de ustedes alcanzaron a ver a nuestro amigo Ángel Mora de salud no lo tomamos porque está descansando con cuidado con cuidado fíjate dónde caminas aquí está otro juego que también ya están anivelando ya hay varios que ya están listos por ejemplo este de aquí este ya está listo miren bien tapado bien profesional con su lona tapadito listo para mañana amigo Juan saludos buenas tardes recuerden amigos recuerden me gusta saludar a todos me gusta saludar a cada uno de ustedes pero de repente ando viendo dónde caminamos ando viendo dónde pisamos porque traigo a Noelia los chicos los chavos están trabajando y no quiero un accidente entonces ando pendiente de dónde de dónde estamos caminando por eso es que de repente no los saludo no leo sus mensajes pero ustedes saben que me gusta saludarlos no es otra cosa simplemente tenemos cuidado miren por ejemplo esto es lo que les digo miren 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 no hay ya ten cuidado ven miren por ejemplo hay muchos palos hay muchos tubos y tenemos que tener cuidado dónde pisamos para que no nos vayamos a tener un accidente o un fierro o algo espero nos entiendan pero saben que nos gusta saludar a cada uno de ustedes saludos Liz miren aquí están poniendo las motitos nos gusta saludar a todos pero déjenme un mensaje de repente cómo se está viendo el video cómo se escucha vamos a seguir también agárrate de mí agárrate de mí no te despegues amigo Juan Mendoza hasta Seattle Washington te saludo amigo con estas tomas vamos a caminar hasta New York ven ahí están anivelando ese juego de allá como les decía y voy viendo dónde caminamos pero ustedes saben que me gusta saludar a todos a todos a todos los que entran a la transmisión miren estos caballitos fácil fácil unos qué será qué será unos yo tengo yo tengo 20 imagínense unos 60 70 años estos caballitos miren fácil 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 estos caballitos unos 60 70 años cuánto tiempo en las ferias en los pueblos ajá de este lado hay otro musical vamos de este lado aquí hay más puestos saludos saludos señores buenas tardes cómo están ya listos para la feria eso saludos saludos háganle la invitación haga la invitación a todos los que vienen de Estados Unidos que vengan a montarse el toro ajá perfecto excelente aquí le vamos a dar un premio va a haber premios no eso muy bien sí sí estén pendientes muy bien aclaro así es así es así es gracias gracias pues ya escucharon amigos ya escucharon este torito este torito va a tener regalos premios estén pendientes ajá este es un toro americano este es un toro americano que noelia agárrate bien eso muy bien noelia agárrate eso muy bien a una mano a una mano noelia una mano alza una mano miren es un torito americano tiene su arete y todo su número de registro toro profesional está legal el toro está legal muy bien está legalizado muy bien atracciones mayoral así es amigos entonces los estamos invitando para que ya estén pendientes porque mañana comienza la feria la calenda el 9 y de ahí nos vamos hasta el 24 25 de julio en guajuapan de león oaxaca a todos los que nos siguen no estudio neón no estudio neón en youtube en facebook vamos a estarles grabando para que estén pendientes y no se pierdan nada y las invitaciones para que vengan a disfrutar la feria ok muchas gracias muchas gracias vámonos noelia te quedas ahí no bueno gracias gracias nos vemos gracias vamos a continuar haciendo la invitación vamos a ver de este lado que tenemos tenemos más juegos o nos vamos para allá no ya de allá ya venimos ahora vámonos de este lado miren la rueda de la fortuna miren la rueda de la fortuna ya preparándose ya casi listos algunos algunos juegos mecánicos ya están otros van a la mitad otros ya casi y otros ya están listos gracias amigos gracias por la sintonía al canal gracias por siempre ese respeto hacia nosotros hacia todo hacia todo lo que hacia todos los que le transmitimos como les decía más al rato tenemos la misa de cuerpo presente de la señora marilú que desde aquí con este video también mandamos las condolencias a la familia guerrero estos son están bajando las bancas las sillas de la rueda de la fortuna miren y melda saluditos saluditos así es así es así es pero bueno la llevamos en el corazón nuestra tierra estemos donde estemos llevamos a nuestra tierra nuestro pueblo en el corazón nunca se avergüence de sus raíces nunca nunca se avergüencen de sus raíces nunca se avergüencen de quienes son de quienes somos es un orgullo portar y decir de donde somos cuando se puede se puede cuando no por circunstancias tenemos que salir del pueblo pero siempre llevamos en el corazón nuestras raíces Arely saludos estamos regalando dos mil pesos no estudio neón y vini herrera desde chicago estamos regalando dos mil pesos de preferencia en buena onda no en buena onda porque el concurso es para todos pero en buena onda preferible que fuera una familia que fuera una familia que se ganara este dos mil pesitos que estamos regalando no estudio neón y vini herrera para que vengan a la feria estén pendientes porque el video está ahí en la página búsquela búsquela para que vea cómo participar ya los carritos chocones de este lado ya están listos miren le están dando una desempolvadita no una desempolvadita una limpiadita para que queden listos eso saludos saludos buenas tardes buenas tardes buenas tardes Ashley Morales saludos cómo estás hay varios carritos chocones mira estos hijas están como más modernos por decirlo así estos son los originales estos son los originales ay cuando yo era niño chingado subirse a los carritos chocones no era siempre pero bueno dos tres veces que se pudo fue increíble subirse a los carritos chocones vamos a continuar vamos a seguir estamos aquí para ustedes transmitiéndoles en vivo cómo se está llevando a cabo estas preparaciones para mañana que comienza la feria la expoferia Guajuapan 2022 miren aquí hay otro juego mecánico ya la leña ya está en el suelo así lo llaman ellos la leña ya está en el suelo para empezar a armarla Sandra saludos Sandra cómo estás buenas tardes y vuelvo a repetir vuelvo a repetir disculpen que no lo salude a todos siempre me gusta saludar a cada uno de ustedes conforme van entrando al video conforme van entrando a la transmisión siempre los saludo pero en este caso ahorita no puedo porque tengo que tener mucho cuidado porque hay muchas cosas en el suelo tenemos que ver dónde estamos caminando tengo que estar pendiente que Noelia no se vaya a tropezar que no vaya a tirar algo o cosas así por eso es que casi no los estoy saludando pero ustedes saben que me gusta mucho mucho saludarlos miren Noelia con cuidado aquí hay un poco de basura y más tubos vamos a pasarnos del otro lado con cuidado ven hija con cuidado no pises ahí ya se están limpiando los baños podemos pasar podemos pasar ¿cómo están? ya casi listos para mañana el gran día vamos a pasarnos rápido no se los vaya que era un tubo ahí saludos saludos ¿de dónde vienen? ¿de dónde vienen? Villahermosa Tabasco desde Villahermosa Tabasco para Oahuapan de León Oaxaca este es el este es el Waki el juego mecánico del Waki bueno vamos a hacernos un lado para no estorbar gracias 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 miren este es el Waki ya lo están ya lo están poniendo al tiro me imagino ya lo acabaron de anivelar y así es como lo están lo están armando este juego mecánico nos comentan que vienen desde Tabasco a Oahuapan de León Oaxaca a divertir a las personas a la gente que venga el Waki muy bien ahora vamos a ver este lado no hija no agarres no agarres nada ven miren como lo van a subir va a subir la grúa vamos a ver vamos a ver como lo están maquinando aquí miren 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 enséñenos a ver miren como van a subir fíjense 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 como está subiendo fíjense vamos a hacernos a un lado están subiendo esta torre ahí va ahí va despacito vamos a hacernos a un lado arrímate noelia vamos a hacerlo a un lado vamos a tener cuidado hay que tener prudencia hazte para allá hija ven ven agárrate agárrate de aquí agárrate de mi pantalón están subiendo esta estructura oh fácil va a tener unos 30 metros de alto quien sabe que juego es este lo están subiendo con hidráulica como se dice hidráulico un juego hidráulico mecánico hidráulico algo así ya el joven que está ahí lo está lo está moviendo el fácil va a tener unos 30 metros 40 metros de alto quien sabe que juego es miren ahí va ahí va ahí va ahí va para arriba amiga Fabiola saludos va a estar bien alto quien sabe que juego mecánico es miren se mueve suavecito despacito lo están moviendo ven no y le hazte para acá tener cuidado no se vaya a caer o alguna falla o algo pero bueno se ve que son profesionales en lo que hacen entonces me imagino que todo bien ahí los chicos también a la expectativa de cómo se está llevando a cabo que están armando este juego mecánico son chicos con mucha experiencia pero bueno uno nunca sabe uno nunca sabe y hay que tener cuidado este va a estar bien alto es el Star Flyer si así se llama Star Flyer no lo había yo visto la última vez que hubo feria aquí estaba la rueda de la fortuna de la araña no sé si se acuerdan de una rueda de la fortuna que tenía una araña y medio grandísima grandísima ahora en su lugar va a estar este Star Flyer así se llama este juego mecánico bueno nosotros vamos a seguir vamos a hacernos a un lado no vamos a estorbar ok vamos a caminar vámonos del otro lado a ver que hay vamos a pasar con cuidado no mejor de este lado vámonos de este lado Noelia vamos de este lado para que no no obstruyamos nada y bueno seguimos aquí vamos a ver esta parte ahorita vamos al techado esta es la parte del teatro del pueblo donde se presentan los grupos ya está la ya está la lona principal miren grandota ya está el audio principal de este lado me imagino que va a haber dos como siempre me imagino que va a haber dos uno de este lado y otro del otro lado siempre ha sido así no sea que lo cambien no sea que lo vayan a cambiar el audio principal siempre está ahí enfrente donde estamos y a mis espaldas donde voy a voltear siempre está el otro teatro el alterno como se le llama donde está el otro entonces miren de este lado es donde siempre está el otro agárrate de mi hija tantito agárrate de mi este es el otro teatro pero ahora este está primero ya no sé por qué el audio aéreo ya está las bocinitas chiquitas pero se ve que han de sonar muy bien la pantalla y medio gigante ya está ya nada más para que lo suban y bueno vamos a caminar sobre el sobre el techado sobre sobre los puestos que que están dentro de el techado del diáñez está corriendo mucho aire ven hija ven 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 cuidado 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 y así es como se está llevando a cabo los preparativos para la feria que comienza mañana mañana comienza la feria recuerden síganos en youtube no estudio neón en youtube muchos videos vamos a transmitir en vivo pero también las chicas van a estar grabando en alta definición para que también vean otro tipo de video otros mientras nosotros grabamos una cosa ellas van a estar grabando otra váyase suscribiendo váyase suscribiendo no estudio neón en youtube para que no se pierda nada de lo que va a ver vamos hacia el techado ya casi están ven agárrate de mi la parte de aquí del techo ya parece que ya están ya vemos mucho movimiento miren de este lado ya el rico pan de feria ya está listo de este lado ya aquí está también tortas don pedro los de la coca cola miren cuántos refrigeradores trajeron miren cuántos refrigeradores van a entregar van a prestar van a alquilar no sé cómo se hace la coca cola presente ok vamos a ver vamos a ver qué tenemos por aquí ya el municipio aquí pendiente de los de los lugares que se están dando hay personas que están buscando un lugar me imagino aquí está el mapa aquí está el croquis las autoridades cómo están saludos buenas tardes buenas tardes ya los últimos preparativos este es el croquis este es un croquis donde se lleva el recuento de los puestos vamos a echar una miradita aquí miren todo tiene que tener un control no y todo estar al 100 perfecto perfecto muy bien muy bien saludos amigos pues son las autoridades son los encargados de los puestos están platicando con algunas personas me imagino que quieren algo dando los últimos detalles ya aquí ya vemos dulces están preparándose vamos a caminar de este lado los helados que nunca faltan esos heladitos bien congelados miren ya en sus últimos toques rico helado congelado las artesanías miren los títires que padre los títires que a quien le compraron un títire cuando era niño a mí no porque eran caros bien ya están listos ya están listos la parte techada ya la gente ya está aquí ya están poniendo sus puestos miren los dulces este este tremendo puesto de dulces miren palanquetas jamoncillos alegrías hostias ya ya casi listos ya ya están preparándose para mañana saludo a cada uno de ustedes como les digo Noelia ya se les toco los dulces a Noelia como les digo me gusta saludar a todos pero ahorita no he podido porque tengo que tener cuidado donde andamos caminando ok así es que mil disculpas pero ustedes saben que si nos gusta saludar a todos ya otros puestos aquí y vamos a seguir caminando sobre este lado donde muchos puestos ya están llegando muchos todavía no están pero sin faltar me imagino que hoy en la noche hoy en la noche hoy en la noche van a ver esto se llena hoy en la noche saludos saludos como está buenas tardes ya preparándose para mañana iniciando saludos a ver camina yo te veo un poquito camina que Noelia quiere caminar sola y no la he dejado porque allá afuera hay muchos muchos fierros muchos alambres aquí si ya puede caminar bien camina yo te sigo tatuajes temporales va a haber de todo de todo aquí en la feria no pueden faltar los cojines las colchas las paletas así como se está llevando a cabo ya los preparativos para la feria Guajopan de Oaxaca 2022 que comienza mañana saludos Juan Coronel Aparicio Lupita Martita Leobardo Connie Itzel Yatzil Angelita Martita saludos para todos Rigoberto todos 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 a cada uno de ustedes los saludamos desde aquí desde la expoferia Guajopan 2022 Aparicio como estás Capri buenas tardes vamos a continuar Noelia camina yo aquí te veo camina 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 aquí si puede caminar sola allá afuera no porque hay muchos tubos hay muchos alambres hay muchos cables tener un poco de cuidado las ricas paletas las grandototas ya están por aquí también ya se están alistando todo mundo alistándose Juan Coronel amigo unas micheladas no muy bien muy bien vamos a caminar por la orilla hija vete estos cuadros también ya los están desempacando para mostrar todo lo que le vienen a ofrecer a usted camina hija camina pinta ser una feria grande bueno siempre ha sido una feria buenas tardes buenas tardes siempre ha sido una feria muy grande pero en este año pinta ser mucho más viene muchísima gente puesto que dos años sin feria dos años sin feria pinta que va a ser un gran éxito esta feria vamos a ver cuidado cuidado ven hija ven ven hasta un lado hasta un lado hasta un lado ven pasan con madera pasan con telas pasan con lonas hay que tener cuidado ahí vemos al hombre araña ahí arriba Jeffrey saludos Jeffrey ¿cómo estás? ya me vas a mandar el iPhone 11 Jeffrey hola tarde ¿desde dónde nos visita? Tlaxcala 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 la bella bienvenidos bienvenidos vamos a pasarnos de este lado y así los preparativos amigos así los preparativos para mañana aquí vemos también otros chicos que están poniendo otros puestos y así sucesivamente y así sucesivamente estos preparativos para la feria recordándoles amigos y agradeciéndoles agradeciéndoles su cariño su respeto hacia el canal hacia todos hacia todos los eventos todas las cosas que les transmitimos en vivo gracias gracias por siempre estar en sintonía más al rato más al rato como les comentaba tenemos la misa de cuerpo presente de la señora Marilú Guerrero que desde aquí a su familia les mandamos nuestras condolencias no estudio neón y gracias gracias siempre por el respeto que le han tenido al canal Ashley Morales de cual no te entendí donde dije de que a ver si me lo repites por favor porque como les decía miren siempre me gusta saludarlo siempre me gusta leer sus comentarios pero miren por ejemplo aquí hay basura aquí hay madera tubos es porque están haciendo los preparativos para la feria y tengo que tener cuidado donde caminamos para no tropezarnos o no tirar algo por eso es que casi no estoy leyendo mucho sus mensajes sus comentarios pero ustedes saben que si lo hago me gusta mucho saludarlos si de repente no leo su mensaje no lo saludo no es porque no quiera es porque tenemos cuidado miren tenemos mucho cuidado porque hay muchas cosas en el suelo puesto que están arreglando todo para el día de mañana les agradezco que que compartan el video miren allá van más más productos les agradezco que me ayuden a compartir el video vamos a llegar a más personas les agradezco mucho que compartan los videos los invito que se suscriban no estudio neón en youtube no estudio neón en youtube estamos desde guajuapan de león oaxaca méxico a ver noelia camina tantito sin que te agarre yo porque desde hace un rato nada más la vengo agarrando de la mano y camina camina para que te te desestreses vamos a ver que hay de este lado tlaxcala así que este que los puestos que están ahí esos muchachos que están arreglando vienen desde tlaxcala desde tlaxcala vienen ven 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 noelia ven 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 cuidado vienen desde tlaxcala a vender sus productos eso es lo que me refería yo vas a saludar a alguien en tlaxcala le mandamos saludos si 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 comentaron tlaxcala tlaxcala la bella miren ya pararon el ese que estaban parando ahorita el juego mecánico ahorita vamos a ver para allá ya vamos a encarilarnos del otro lado bueno vamos a caminar sobre este lado aquí hay más juegos mecánicos aquí hay más juegos mecánicos que todavía están llegando se están poniendo y están armando brincolines y de todo un poco ese ese juego mecánico de ah es el que sube y baja es el que sube y baja las sillas se deja caer bien duro bueno vamos a encarilarnos del otro lado noelia vamos a caminar otro poquito por y medio y ya nos estamos yendo ok porque tenemos que prepararnos para la misa que tenemos más al rato de la señora marilú a la cual este la familia guerrero les mandamos nuestras condolencias buenas tardes ya ya preparándose preparándose muy bien muy bien cuidado noelia los tubos que le estoy diciendo los tubos tirados porque están arreglando los juegos bueno vamos de este lado ven agárrate noelia aquí agárrate el escenario ya está casi listo así es amigos los seguimos saludando desde Guajuapan de León Oaxaca México estamos aquí en el recinto ferial donde se lleva a cabo la expoferia Guajuapan 2022 escenario juegos mecánicos puestos de todo de todo alistándose porque mañana comienza hasta el 24 de julio muchas actividades todos los días todos los días muchas muchas actividades nosotros les vamos a estar grabando en vivo y también vamos a estar grabando con cámara normal y vamos a también a estar tomando fotos para que usted no se pierda nada para que usted disfrute para que usted disfrute de esta expoferia 2022 en el recinto ferial no estudio neón desde aquí los saludamos a cada uno de ustedes siguen bajando las sillas están pintando el piso de lo que es el escenario principal ¿cuántos escenarios va a haber? ¿uno nada más o dos? uno nada más ¿ya no va a ser de este lado? ¿sí? porque normalmente siempre es allá siempre es allá ajá toda la feria perfecto ¿desde dónde nos visitan? desde ¿de dónde nos visitan? sí ah muy bien bienvenidos bienvenidos sí entonces ese va a ser el escenario principal normalmente siempre siempre se pone el escenario de este lado pero ahora está del otro lado y pues bueno vamos a ver de qué se trata ya están acabando de pintar el piso ya casi los logos ya están los logos ya están los murales ya están y así es como se está llevando a cabo sus preparativos para para la feria que comienza mañana nosotros nos vamos a empezar a despedir amigos nosotros nos vamos a empezar a despedir y nos vemos en el próximo video agradeciéndoles su sintonía al rato nos vemos en la misa de la señora Marilú con mucho respeto gracias gracias siempre por el respeto hacia el canal todas las cosas que les pasamos todas las cosas que les transmitimos agradeciéndole a cada uno de ustedes nos vamos a empezar a despedir nos vamos a empezar a despedir y nos vemos al rato en la misa de la señora Marilú y después de ahí estén pendientes porque vamos a tenemos muchas cosas para presentarles tenemos muchas muchas cosas para presentarles así es que vamos a a despedirnos hasta el próximo video y saludos cordiales para cada uno de ustedes desde el recinto ferial en Guajuapan de León Oaxaca Oaxaca México Mari Willick saludotes gracias 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 estás cantando Noelia a ver párate allá sí 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 párate allá para que yo cierre el video diles adiós despídete dile nos vemos en la feria noelia mamá la feria otra noelia para que yo noelia noelia ¡Gracias!